Cómo no creerte Cómo no he de verte Si tú estás en todo lugar Cómo no creerte Cómo no he de verte Si tú estás en todo lugar Si estás en las nubes y aún más alto Estás en los mares más abajo Estás en el aire y en todo lugar Si estás en las nubes y aún más alto Estás en los mares más abajo Estás en el aire y en todo lugar Si eres Rey Cómo no creerte Cómo no creerte Cómo no he de verte Cómo no creerte 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 Aleluya Precioso nombre Precioso nombre de Jesús Precioso nombre de Jesús 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 Eres Rey Eres Rey Rey del universo Eres Rey Rey del mundo entero Eres Rey Cómo no creerte Cómo no creerte Cómo no creerte Cómo no creerte Aleluya 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 Aleluya